Bueno, quiero agradecer mucho vuestra presencia hoy aquí con nosotros en este acto. También quiero agradecer la presencia de los dos protagonistas que tenemos hoy aquí, del presidente de la Junta y del consejero delegado del Banco de España. Y también de los autoridades y representantes empresariales que nos acompañan en este encuentro, en el que asisten cuatro consejeros de las Consejerías de Economía y Hacienda, Empleo e Industria, Fomento y Medio Ambiente y Familia e Igualdad de Oportunidades. También nos acompañan los presidentes del Consejo Económico y Social, de la Patronal CECALE, de Empresas Familiars de Castilla y León, del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León y de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias. Varios presidentes de Cámaras de Comercio y de Patronales Provinciales y autoridades como el alcalde de Arroyo, los presidentes de las Diputaciones de León y Valle Olid, el vicepresidente de las Cortes Regionales y altos cargos de la Junta. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajiga, soy director de la revista Castilla y León Económica y el hashtag del evento, para los amigos tuiteros, por si os animáis a tuitear el acto, es Almohadilla Santander Cile 20, que creo que está escrito aquí en las pantallas. En la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio del Banco Santander, ha organizado este encuentro económico que, como veis, ha suscitado un gran interés, pues contamos con la presencia de casi 500 empresarios y directivos. Y en el que tenemos el placer de contar con las intervenciones del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien nos ofrece la conferencia Castilla y León ante los nuevos retos económicos. Y Rami Abucair, que es consejero delegado del Banco Santander España, que, como todos sabéis, es la mejor entidad financiera de todas las que operan en Castilla y León. Alguno, maliciosamente, puede pensar que digo esta afirmación de forma lisonjera para agradar a nuestro patrocinador, pero no es así, porque esa valoración la habéis hecho vosotros. Según el sondeo empresarial publicado el pasado mes de enero por la revista Castilla y León Económica, los empresarios y directivos eligen al Banco Santander, por segundo año consecutivo, como la mejor entidad financiera de las que operan en la región. Esa es la imagen que tiene el banco entre la clase empresarial de Castilla y León. Pero vamos a los datos, ya que nos encontramos en un encuentro económico. En Castilla y León, el Banco Santander posee una cartera de alrededor de 600.000 clientes, es decir, uno de cada cuatro castellanos y leoneses es cliente del Banco Santander. Además, el banco trabaja con cerca de 25.500 empresas de Castilla y León y gestiona un volumen de negocio de 32.000 millones, de los cuales 24.000 millones son depósitos y 8.000 millones son de inversión crediticia. Estas cifras representan una cuota de mercado en inversión superior al 18%, siendo líder en nuestra comunidad autónoma, y una cuota del 21% en depósitos. En nuestra región, el banco posee una plantilla de cerca de 1.500 empleados y 352 puntos de atención al cliente, de los que 236 son oficinas. Respecto a la obra social del banco, en Castilla y León, destina 5 millones de euros a las universidades y su apoyo a diferentes ONGs ha beneficiado a más de 9.000 personas. Antes de dar paso al consejero delegado del Banco Santander España, quiero destacar que es imposible presentar a Rami Abukair sin tener en cuenta su pasado, las vivencias que han marcado su carácter y su forma de ser. Su infancia en la Siria natal de su padre, país donde vivió durante cinco años, su crecimiento en la localidad murciana de Abarán y sus posteriores destinos profesionales en Buenos Aires, Boston y Londres, han hecho de él, según sus más estrechos colaboradores, un ejecutivo con unos principios arraigados y que aplica en el día a día, basados en pasión por lo que hace, determinación para alcanzar las metas y trabajo en equipo, al que coloquialmente llama mi gente. Como veis, muchos de estos principios los apliquéis vosotros también a vuestras empresas y en vuestras compañías. Rami es consejero delegado de Santander España desde hace casi cinco años. Antes, en su etapa en el Reino Unido, junto a la presidenta del Grupo Santander, Ana Patricia Botín, inició con éxito la transformación del banco en el ámbito comercial y cultural. Economista con formación en Harvac, Inset, IS y London Business School, ha protagonizado la operación financiera más importante del Grupo Santander en los últimos años con la adquisición e integración del Popular, una operación que concluyó de forma exitosa a mediados de 2019. Ya en un ámbito más personal, Rami es padre de cuatro hijos, futbolero y madridista confeso, algo que podemos decir en esta ciudad, ya que el actual presidente y propietario de Real Valladolid protagonizó muchas tardes de gloria en el equipo blanco. Rami, cuando quieras. Muy buenos días. Espero que la presentación la estén grabando, salí a mandar a mi madre. Nunca me habían hecho una presentación así. Lo de decir que soy del Madrid un poco me trae problemillas, pero la verdad es que no estamos pasando nuestro mejor momento. Pero si hay un equipo, presidente, capaz de remontar, yo sí soy optimista, es el Real Madrid. Bueno, presidente de la Junta de Castilla y León, director de Castilla y León Económica, autoridades, empresarios, amigos, amigas, muy buenos días. La verdad es que para mí es un placer estar aquí en esta tierra y regresar a Bedolí. Siempre que tengo ocasión de venir a Castilla y León, pues es una región en la que tengo muchísimo cariño, porque es que me siento en casa, sobre todo por la gente, gente como vosotros, con ese carácter tan hospitalario. Una tierra en la que voy a disfrutar del arte románico de Valencia y del gótico de León y de Burgos, de los vestigios romanos de Segovia, de los miticismos de Ávila, de Santa Teresa, de la sobriedad de la Semana Santa de Zamora, de las letras de Soria, que inspiraron a Machado, de nuestra lengua, el castellano, tan pura y puzelana. Una tierra de la que aprender, como la Universitaria Salamanca, no presidente, bueno, yo creo que cuando la gente habla de nuestro país y a nuestros niños, que es como ha dicho, yo tengo cuatro, está muy bien que la vemos de nuestro país y que nos sentamos muy orgullosos de él. Perdonadme por la voz, la tengo un poquito gastada, dice que por la edalla, y esto de las gafas. Le quiero agradecer especialmente a Osoya, que nos acompañe y que intervenga en este encuentro al presidente, y la verdad es que es un placer tenerte con nosotros. Vamos a hablar hoy de los retos futuros que tenemos en esta región, pero también es necesario, yo creo que un diagnóstico lo más certero posible, sobre todo para aprovechar las oportunidades que nos brindan. Bueno, permítame que le haga una breve reflexión. A lo largo de los últimos años, como país, hemos sido un referente, sobre todo en cómo afrontar la crisis y superarla. Basta con echar una mirada hacia atrás y comprobar cómo estábamos y dónde estamos. Yo les voy a decir cómo veo mi país. Aunque mucha gente, claro, cuando ve mi apellido, dice en español, digo, sí, sí, en español. Ha sido en Granada y muy orgulloso de mi país. Yo veo a mi país, y lo digo alto y claro, con optimismo. Es cierto que hay elementos ahora mismo de cierta incertidumbre en general. Tenemos la relentización económica global, las tensiones comerciales que hay entre China y Estados Unidos, algo que nos está afectando a día de hoy, como todo lo relacionado con el coronavirus, que está tomando, bueno, pues, mucha escala. Pero hay que ser, yo diría que hay que no ser muy alarmista ni pesimista, y al contrario, lo que hay que ser es prudente. Yo le diría sobre mi país que yo confío en mi país. Crecemos más que la media de la comunidad, más que la Unión Europea. El crecimiento es mucho más sano y mucho más equilibrado que hace unos años. Y las empresas españolas cada vez exportan más y a más países. Y esto es un ejemplo claro de cómo saber leer los retos y aprovechar las oportunidades. Muchos de ustedes, en la última crisis, vieron en la salida exterior un blindaje ante ciclos adversos. En aquellos momentos, Banco Santander nos esforzamos para estar muy cerca de ustedes, como lo hacemos ahora. Y eso es lo que entiendo que esperan de una entidad financiera, además de la financiación, el acceso al crédito, el servicio en cobros y pagos y el acompañamiento. Y ahí también les quisiera hacer alguna llamada. Cuando hablamos de acompañamiento y salir... Muchas gracias. Cuando salen fuera, lo que buscan un socio que tenga la solidez y que tenga la solidez necesaria para apoyarles en cualquier circunstancia y que tenga músculo financiero dentro y fuera de España. En el último año hemos ofrecido más de 700 millones a empresas de esta tierra para acompañarles en su expansión. Y ya hay más de 6.000 compañías de Castilla y León que están presentes en otros países. Cuando decía que esperan de un banco, pues un aspecto importante es la experiencia y la presencia internacional. Como saben, en el Santander estamos presentes en más de 10 países donde tenemos bancos con cuotas muy relevantes y tenemos acceso a más de 150. Y allá, donde vayan, hablamos su idioma, tenemos su cultura. Yo creo que esto es muy relevante. Porque es muy importante cuando vas a un país y desembarcas, conocer la cultura, como decía, conocer la legislación local, conocer el mercado, conocer los competidores y poder acompañar lo máximo posible. Como cuando me presentaban por motivos profesionales y personales, me ha tocado vivir en Reino Unido, en Argentina, en Siria y en Estados Unidos. Y lo comentaba esta mañana con el presidente. No hay otro país como el nuestro, señores. No hay otro país. Yo creo que este país lo que necesita es salir mucho hacia afuera para darse cuenta del maravilloso país que tenemos en infraestructuras, en su gente, en la capacidad de reinventarse y en la capacidad de sacrificio y la capacidad de trabajo. Y en ese aspecto que hablábamos de salir hacia afuera, podemos ser su mejor aliado para quien todavía no se ha acompañado del Santander para salir porque queremos ser su socio. Para nosotros hay un tema que es fundamental y también lo comentaba esta mañana con el presidente, en nuestro negocio. Es verdad que nuestro negocio está cambiando de una forma brutal, pero hay algo que nunca va a cambiar y que es la base y el sustento de nuestro negocio, que es la confianza. Al igual que en sus negocios, la confianza. Para nosotros lo fundamental es la confianza. En el mundo actual de las redes sociales donde las percepciones se han hecho algo muy importante, más a veces incluso que los hechos reales, pensamos que la confianza es la base de toda sociedad moderna. Hoy inspiran respeto las compañías que ofrecen una experiencia fantástica a los clientes y además asumen un compromiso social. Nosotros somos y queremos ser un banco responsable y que la gente nos vea así, que actuamos con responsabilidad, que hacemos lo que tenemos que hacer, pero que además revertimos parte de nuestros beneficios a la sociedad y esa es la mejor manera de mantener y reforzar la confianza. Comprometerse con la sociedad y con Castilla y León implica ayudar y han dado algunas cifras esta mañana a esta región en el año 2019 con más de 4.400 millones de financiación para las compañías, con más de 900 millones de euros para los particulares, para que puedan construir un hogar o cumplir sus sueños. Comprometerse con esta tierra también es ser el principal proveedor de financiación de la Junta de Castilla y León. Comprometerse es ir más allá y apostar por algo que nos hace diferentes en un país. Y aquí les hago un paréntesis bien grande. La educación. De hecho, somos la empresa privada que más invierte en educación en el mundo. En España, en nuestro país, damos más de 24.000 becas a los chavales. Soy padre de cuatro niños. Ramíl Pequeño, Miguel, Manuel, Torero, que me lo están haciendo Torero, un salmantino tiene la culpa, un salmantino de renombre, mi querido José Juan que le mandé unos días a la finca y un día el niño me vuelve y me dice papá, quiero ser Torero. Y bueno, déjame que un día vaya para allí. Y cuando estoy allí le escucho decir a José Juan, Manuel, atornilla los pies y que sea lo que Dios quiera. Cuando terminó le dije, José Juan, tú y yo nos vemos el lunes. Bueno, como les decía, la educación es algo muy importante y la educación de verdad que es el verdadero motor del progreso. La educación nos hace más libres y la educación nos prepara para el futuro. Y eso, y eso lo saben bien las siete universidades con las que tenemos en Castilla y León acuerdos firmados y convenios de colaboración. Comprometerse también con la sociedad es preocuparse por los problemas globales y luchar también contra el cambio climático financiando proyectos verdes que estamos haciendo en el Banco de Santander. Comprometerse con Castilla y León es pensar también y esto es muy importante es pensar en su gente, en la gente que está en el campo. Y también comprometerse es pensar en la industria también de la automoción. Decía un paisano suyo Miguel de Libes cuyo centenario se cumple en este año 2020 que si el cielo de Castilla es tan alto es porque lo levantaron los campesinos de tanto mirarlo. Nosotros miramos hoy a los hombres y mujeres del campo y escuchamos con preocupación el grito de auxilio que lanzan en las últimas semanas. Mi padre como decían fue pediatra en un pueblecito en un pueblecito agrícola y sé del esfuerzo y el sacrificio que implica el campo. De ahí nuestro compromiso con el sector agroalimentario y rural un compromiso que se apoya como les decía en más de 520 millones de euros de financiación a lo largo de este año 2020 en esta región. Buscamos además ayudar a crear riqueza y empleo tan necesario en zonas rurales porque estamos convencidos de que no hay política más social que la de crear empleo. ¿Cómo veo el futuro de Castilla y León? Pues veo un futuro con muchos retos y también con muchas oportunidades y por eso soy optimista presidente y por encima de todo porque tengo confianza una de las palabras más bonitas del castellano en la gente de esta tierra. Confío en nuestro país España confío en Castilla y León y confío en sus empresarios y confío por supuesto en ustedes en su gente mezcla de la fuerza del CID de la visión estratégica de Isabel de la concordia nacida de la transición de la excelencia del vino que nos regala esta tierra. Somos un banco Banco Santander somos el banco de las empresas y confiamos en ustedes del mismo modo que ustedes pueden confiar en nosotros en ese equipo de más de 1500 personas que conforman nuestro equipo en Castilla y León con nuestro director territorial Javier Martín Clavo Abulense de Pro al frente y José Juan un referente en nuestro banco. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Yo creo que compartimos toda la importancia de la educación aquí además en Castilla y León bueno no sé luego lo dirá el presidente somos una referencia en cuanto a nivel del sistema educativo y el tema que yo creo que es muy importante y todos los que hayáis viajado fuera que nos tenemos que creer el potencial que tiene España que realmente es el país donde mejor se vive del mundo. Bueno a continuación contamos con la presencia de Alfonso Fernández Mañueco presidente de la Junta que nos ofrecerá la conferencia Castilla y León ante los nuevos retos económicos. Voy a volver a recordar el sondeo empresarial que publicamos en el mes de enero y que antes aludí a él. En este ranking perdón en este ranking no en esta encuesta en este sondeo los empresarios dan un aprobado a la gestión del gobierno regional y una amplia mayoría señala que el actual gobierno de Castilla y León ofrece estabilidad institucional algo que lamentablemente no se puede decir en todos los territorios de España. Por cierto en las mesas tenéis ahí unos ficheros por si queréis hacerle alguna pregunta cuando termine la intervención el presidente que voy a moderar yo las preguntas que le podáis escribir y que luego las van a pasar las azafatas para recogerlas. No voy a escribir el currículum de Fernández Mañueco porque yo creo que ya todos le conocéis a estas alturas de la película pero sí quiero dar un par de datos. Antes os he dicho que estamos en un encuentro económico y que quería dar datos. Desde su nombramiento como presidente de la Junta el pasado mes de julio Alfonso ha realizado visitas a las instalaciones de 24 empresas tanto pymes como multinacionales como cooperativas agroalimentarias. Ha mantenido 26 encuentros en su despacho con empresarios y directivos y ha asistido a numerosos actos empresariales y financieros como el que hoy estamos organizando. Esto demuestra una cosa y es que es un presidente apegado al mundo empresarial y es que el presidente de la Junta a diferencia de otros responsables políticos ven a los empresarios como una parte fundamental para garantizar el desarrollo y la pujanza de la sociedad y no como al lobo que hay que abatir o como a la vaca que hay que ordeñar según la famosa frase de Winston Churchill. Presidente cuando quieras. Muy buenos días a todos muchas gracias por su asistencia quiero empezar mis palabras saludando lógicamente a quienes me han precedido en el uso de la palabra a Ramí da gusto escuchar a alguien hablar también de nuestro país de nuestra tierra de España y por tanto por encima de todo muchas gracias por hacer de tus reflexiones desde luego un ejemplo y un ejercicio de optimismo. Quiero saludar también lógicamente a Alberto Cajigas el director de Castilla y León Económica muchas gracias también por tu presentación te voy a pedir los datos porque como la oposición está diciendo todo el día que no hago nada bueno pues ya con las reflexiones que tú has puesto encima de la mesa ponen de manifiesto que hombre algo me dedico muchas gracias a todas las autoridades a todas las personas que aquí están presentes saludar también a mi paisano y amigo José Juan y al alcalde de Arroyo La Encomienda en cuyas instalaciones las instalaciones de la C que se encuentran en este municipio saludando por tanto a todas las autoridades locales y autonómicas muchas gracias a todos por su presencia es un placer poder participar en un acto de estas características porque permite el intercambio de ideas de experiencias decir a mi algo muy importante salir es bueno salir es bueno porque nos damos cuenta que nuestro país tiene muchas cosas buenas salir es bueno porque permite que la gente sea capaz de darse cuenta que lo que hemos aprendido en casa tiene muchísimo valor salir es bueno porque cuando hemos sido capaces en el pasado de salir hemos asombrado al mundo entero por tanto yo creo que siempre es importante que seamos capaces de hacer una apuesta por salir salir en el ámbito empresarial salir en el ámbito educativo salir es muy importante tenemos que ser también capaces de generar oportunidades en casa ser capaces de que en esta tierra sea una tierra de oportunidades y por supuesto este ámbito en el que nos encontramos hoy va a permitir escuchar reflexiones preguntas y podremos intercambiar reflexiones como digo nos encontramos en un momento de muchas incertidumbres de muchos cambios de muchos retos cuando en el pasado ha habido incertidumbres cambios y retos y nos hemos puesto todos a ello remando en la misma dirección todos juntos fuertes y unidos eso ha permitido a España salir adelante afrontar esos retos todos en conjunto recientemente hemos sido capaces todos de afrontar una crisis económica sin duda la más importante de las últimas décadas y todos unidos hemos sido capaces de generar esa capacidad de emprendimiento de creación de empleo de crecimiento económico tan importante en nuestra tierra Castilla y León desde luego es una tierra de oportunidades es una tierra donde se vive muy bien es un buen lugar para invertir para emprender es un lugar desde luego maravilloso para desarrollar un proyecto de vida tenemos que ser capaces de seguir generando ese crecimiento desde ello estamos desde ese ámbito desde esa ambición estamos trabajando en la Junta de Castilla y León en colaboración con administraciones locales con el gobierno de España también con el sector privado y vamos a seguir trabajando a lo largo de toda la legislatura que es verdad que está marcado por un escenario económico de incertidumbre y de desaceleración a nivel internacional lo apuntaba a Ramí el primero de ellos es la guerra comercial de Estados Unidos contra con Europa viene de la guerra comercial con China esa es una situación que genera desde luego incertidumbres y que tenemos que afrontar desde la unidad que ofrecen las instituciones europeas pero también el gobierno de España tiene que ser capaz de defender con una política de alianzas ante Estados Unidos aquellos sectores que pueden verse perjudicados fundamentalmente el sector agropecuario para rebajar esos aranceles el Brexit ya está consumado y tenemos que hacer un esfuerzo para seguir ayudando y apostando por la internacionalización de las más de 6.000 empresas que tiene Castilla y León que exportan estamos ahora mismo esa salida del Reino Unido de la Unión Europea genera un vacío presupuestario y se está negociando ahora mismo el marco financiero plurianual de la Unión Europea con unas consecuencias directas claras en la política agraria común nos preocupa en un sector vital en España y especialmente fundamental en nuestra comunidad autónoma como es el sector agrícola el gobierno de España tiene que hacer una política de alianzas como hizo el anterior gobierno de España de Mariano Rajoy que dejó las cosas bastante encauzadas va a tener el apoyo de la Junta de Castilla y León pero también vamos a ser muy exigentes vamos a ser firmes en la defensa de lo que consideramos algo fundamental que no venga ni un euro menos para los agricultores y ganaderos para la política agraria común para Castilla y León y para España y también de manera puntual incidía Ramíde la problemática que claramente va a tener incidencia sobre la economía el coronavirus yo no voy a hablar del ámbito sanitario porque no me corresponde o mejor dicho le corresponde explicarlo con mayor exactitud científica a la consejera de Sanidad y a los responsables de la Dirección General de Salud Pública pero sí que desde un punto de vista económico va a afectar claramente al turismo en todo el mundo y también en España va a afectar en este mundo tan globalizado al sector industrial y por tanto a la economía en general porque en este mundo tan globalizado la fabricación de productos afecta claramente el parón que ha habido en China y desde luego el parón que va a seguir produciéndose en muchos países de la Unión Europea y del mundo en general y en clave interna nos encontramos en una situación complicada una situación política complicada llevamos prácticamente dos años en una situación de parálisis después de la moción de censura ha habido un gobierno en interinidad luego ha habido un gobierno en funciones ahora ya hay un gobierno no voy a decir yo cuál es el gobierno que a mí me gustaría porque creo que está en la mente de todos ustedes pero lo que sí es verdad es que los apoyos que tiene el actual gobierno de España le restan por un lado solidez y le restan por otro lado estabilidad y en estos momentos lo que necesita nuestro país es un gobierno estable y sólido que sea capaz de afrontar los retos de futuro es verdad ya es un hecho que hay una desaceleración vamos a crecer menos prácticamente la mitad de lo que se crecía hace tan solo hace dos años esos son hechos en la propia senda de estabilidad presupuestaria aprobada el día 12 por el gobierno de España ya establecía una serie de datos que ponen de manifiesto esa desaceleración por un lado el del crecimiento creceremos en torno al 1,5% este año cuando hace dos años crecíamos por encima del 3% el paro no va a bajar hasta el 2021 como poco en el torno a los datos del 13% se renuncia a alcanzar el dato del déficit cero en esta legislatura y además no quiero profundizar en el ámbito del déficit pero el reparto es cuando menos asimétrico y el principal ajuste de ese déficit lo tenemos que hacer las comunidades autónomas y las administraciones locales ayuntamientos y diputaciones provinciales por encima de estos datos también hay otro que es preocupante la situación económica actual nos va a provocar más déficit va a provocar más deuda y desde luego pues está llamando a las puertas la subida de la presión fiscal creo que el gobierno actual tiene que tomar medidas pero medidas que vayan en la línea de apostar por las reformas económicas que saquen a nuestro país de esta situación de desaceleración económica y que nos pongamos a trabajar para seguir creciendo desde el punto de vista económico la anunciada derogación de la reforma laboral me parece que es una mala noticia creo que en el ámbito en el que estamos todos podemos decir que la reforma laboral con todas sus dificultades ha sido uno de los elementos que ha permitido generar tantos puestos de trabajo en nuestro país y eso es verdad que se hizo en un escenario de crisis económica tendremos que afrontar la reforma laboral o hacer otra reforma laboral para que se adapte a las circunstancias actuales pero no hacer una derogación total como se ha planteado en materia de fiscalidad lo saben ustedes se habla de subir de crear nuevos impuestos esto bueno pues cuando se empieza a hablar así cuando el río suena agua lleva y es algo que desde luego nos preocupa porque yo creo que la contención en la política fiscal es una de las cuestiones que hace permitir el crecimiento económico por tanto cuando se habla de armonización fiscal en las comunidades autónomas yo estoy a favor de la armonización fiscal pero no como quiere el gobierno de España que es una armonización fiscal a la alza yo estoy a favor de una armonización fiscal a la baja controlando el gasto público y siendo más eficaces en la gestión administrativa y en la gestión de las políticas públicas tenemos que apostar se ha dicho por una transición energética justa por una transición ecológica que a nadie le quepa la menor duda que tenemos que seguir que apostar que ir hacia una economía verde eso es una realidad eso es así pero no es menos cierto también que hemos tenido la oportunidad de comprobar como en la transición energética en la provincia de León y de Palencia se han cerrado las minas se van a cerrar las térmicas sin alternativas industriales por tanto tenemos que lanzar el mensaje de nuestro compromiso con el sector de la automoción tan importante nuestra comunidad autónoma que crea en torno a unos 40.000 puestos de trabajo de todos los sectores tenemos que apostar por la economía verde pero tenemos que hacerlo con inteligencia para que seamos capaces de defender los puestos de trabajo que están vinculados al sector de la automoción y evitar la situación incómoda que estamos viviendo con la transición energética tenemos necesitamos un nuevo modelo de financiación autonómica el actual modelo de financiación autonómica es un modelo antiguo es un modelo injusto se hizo un traje a la medida para políticos autonomistas hace más de 10 años hoy han dejado de ser autonomistas nacionalistas para llamarse ya claramente independentistas y ser desleales con el proyecto de España pero ese modelo de financiación que lo tenemos que afrontar entre todos y cuando digo entre todos me estoy refiriendo a comunidades autónomas al gobierno de España pero también a fuerzas políticas porque al final se tiene que aprobar en el parlamento de la nación tiene que basarse en uno de los primeros elementos es la multilateralidad no puede haber bilateralidad a la hora de hablar de modelo de financiación autonómica porque el modelo de financiación autonómica es lo que sostiene la sociedad del bienestar es lo que sostiene la sanidad pública es lo que sostiene la educación es lo que sostiene la dependencia los servicios sociales que se puedan prestar en todo el territorio nuestra comunidad autónoma es especialmente grande somos la comunidad autónoma más grande una de las regiones más extensas de la Unión Europea para que todo el mundo se haga referencia somos más grandes que nuestro país vecino Portugal por tanto la multilateralidad evita la ruptura de la solidaridad entre territorios y evita la ruptura de la igualdad de todos los españoles ante la ley decir también que ese modelo de financiación autonómico tiene que tener en cuenta un criterio como es el de la población es verdad pero también otras circunstancias como el envejecimiento la dispersión geográfica la baja densidad de población para poder prestar esos servicios públicos en todo el territorio y decir que el gobierno de España está iniciando un camino que a mí desde luego no me gusta y quiero ser suave y moderado en mi expresión pero también decir las cosas con claridad cuando se habla de la cesión de la gestión de la seguridad social a una determinada comunidad autónoma no me gusta cuando se está escenificando una mesa de diálogo con una comunidad autónoma tal cual se está planteando la forma no me gusta yo creo en el diálogo creo que es fundamental el diálogo entre el gobierno de España y todas las comunidades autónomas de hecho yo le he pedido una entrevista al presidente de gobierno para dialogar sobre las cuestiones que afectan a la comunidad autónoma pero no me gusta que se pongan encima de la mesa aquellas cuestiones que nos afectan a todos ya no estoy hablando de la soberanía de nuestro país claramente protegida por la constitución española y el tribunal constitucional estoy hablando de la solidaridad de la igualdad de todos los españoles es algo que como digo me parece preocupante cuando se ponen encima de la mesa las balanzas fiscales están poniendo en riesgo la solidaridad en España y además se olvida que quien pagan los impuestos no son los territorios sino que son las personas por tanto estos elementos condicionan una serie de incertidumbres en nuestro país que tenemos que afrontar además parece que la política de nuestra la política del gobierno en este año no está por la labor de aprobar los presupuestos para el año 2020 antes al contrario parece que su intención es dilatar la elaboración de presupuestos para que haya presupuestos de cara al 2021 con lo cual podemos entender que o puede entenderse que este año desde el punto de vista del gobierno de España lo dan vamos a ver pero lo dan casi por perdido por tanto la comunidad autónoma de Castilla y León va a apostar por aprobar los presupuestos en el año 2020 estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos consideramos que los tres elementos fundamentales en los que venimos insistiendo en los siete meses que llevamos de legislatura algo más de siete meses ya casi camino del octavo mes tiene como objetivo fundamental del crecimiento económico para crear empleo el segundo es la protección la garantía de los servicios públicos y en tercer lugar el compromiso con el mundo rural y en especial con los agricultores y ganaderos luego haré una referencia a ello bien seguimos hablando nosotros vamos a aprobar los presupuestos aunque el panorama del gobierno de España parece que se orienta a la aprobación a la negociación de cara a los presupuestos al año 2021 también hay que hablar de que el gobierno de España tiene que pagar sus compromisos como hacen los empresarios como hacen las entidades financieras como hacen las administraciones autonómicas como hacen las administraciones locales el gobierno de España debe a las comunidades autónomas la parte proporcional que estamos hablando de dos mil quinientos millones de euros a todas las comunidades autónomas del año de diciembre del 2017 no se ha pagado esa cantidad y se nos se nos ha hurtado a todas las personas de Castilla y León una cantidad fundamental para la garantía de los servicios públicos y también la garantía para poder afrontar políticas tan importantes como las políticas activas de empleo y lo que nos ofrece el gobierno de España es más déficit y más deuda nosotros lo que le hemos pedido al gobierno de España es páguese lo que nos debe porque las personas de Castilla y León al comprar sus bienes de consumo pagaron el IVA las empresas pagaron el IVA con lo cual ese porcentaje le corresponde a la comunidad autónoma de Castilla y León a todas las comunidades autónomas de nuestro país he solicitado al presidente del gobierno la convocatoria de la conferencia de presidentes que él también anunció creo que es importante que esa conferencia de presidentes se celebre lo antes posible es importante la comunidad autónoma de Cataluña sin duda pero no es menos importante la comunidad autónoma de Castilla y León pero no es menos importante un proyecto común para España por eso yo creo que el diálogo tiene que ser multilateral y en esa conferencia de presidentes donde nos sentemos en igualdad de condiciones todas las comunidades autónomas y podamos hablar de temas tan importantes como ese o cómo afrontar el reto demográfico que afecta a todo el mundo desarrollado a la Unión Europea y también a España por supuesto a Castilla y León el reto demográfico es uno de los retos que tenemos en nuestro país y que tenemos que afrontar para que seamos capaces de generar oportunidades en nuestra tierra porque claramente hay una vinculación entre la generación de oportunidades y el incremento de la población en nuestro territorio pues bien este es un escenario de incertidumbre y desde Castilla y León que estamos haciendo pues queremos ofrecer una situación distinta a la que yo he expuesto un marco político de certidumbre de solidez un marco institucional y económico de estabilidad creo que es fundamental el gobierno está trabajando funciona bien hemos puesto en marcha desde el gobierno son muchísimas las medidas que hemos puesto en marcha en estos ocho meses hemos puesto en marcha medidas en el ámbito económico y fiscal en el ámbito de protección de los servicios públicos en el ámbito también del compromiso con el mundo rural y desde luego queremos apostar por esas políticas moderadas centradas en lo importante en lo real en los problemas reales de cada una de las personas y políticas sobre todo que apuesten por alcanzar acuerdos en lo político en lo territorial y en lo social defendemos desde luego frente a la exclusión y a la intolerancia un proyecto común de España lo he dicho antes lo vuelvo a insistir nosotros defendemos un autonomismo útil un autonomismo leal y comprometido con el proyecto común de España pero también solidario entre los territorios y entre las personas porque es lo que da la garantía de los servicios públicos de la cohesión social y también de generación de actividad económica este autonomismo la utilidad de las autonomías en la que hemos hecho poca pedagogía es lo que justifica la existencia de la España de las autonomías hay otros que necesitan justificar su existencia sobre la base del hecho diferencial en Castilla y León queremos justificar nuestra existencia en la utilidad de nuestras políticas a las personas desde luego circunstancias históricas nos bastarían para justificar la existencia de Castilla y León como comunidad autónoma pero consideramos considero que es fundamental apostar por esa utilidad por esa lealtad al proyecto de España por hacer bien las cosas y además también apostar por Europa en el momento en el que vivimos en el siglo XXI yo escucho a muchas personas hablar de la necesidad de salir de Europa yo creo que en estos momentos lo que necesitamos más que nunca es más Europa y es algo fundamental yo creo que viendo las caras de todas las personas que están aquí todo el mundo que está aquí sabe es consciente que sin Europa viviríamos muchísimo peor y nuestra situación económica sería desde luego infinitamente peor que la que estamos viviendo tenemos que apostar por mejorar el buen gobierno y la democracia los mecanismos de participación democrática de Europa de ser más ágiles desde luego pero que Europa es algo fundamental en el momento actual es imprescindible y si no que se lo pregunten a los agricultores y a los ganaderos a las personas que viven en el mundo rural saben que la política agraria común que es uno de los pilares básicos de Europa son fundamentales para el desarrollo de la actividad económica en el mundo rural y lo que necesita nuestro país es crecimiento económico y políticas que activen ese crecimiento económico porque el crecimiento económico hace subir los salarios no por decreto sino por la misma por la misma actividad económica el crecimiento económico también permite apostar por la igualdad real entre los hombres y las mujeres el crecimiento económico permite el asentamiento de las personas en el territorio permite que las empresas puedan hacer políticas de expansión para hacia el futuro cuando hablamos de desaceleración económica tenemos que hablar de empleo vemos que los datos de empleo en general en España se está ralentizando la situación de creación de empleo esa es una realidad pero tengo que poner en valor lo recordaba el consejero de empleo que está aquí presente que la comunidad autónoma donde más desciende el paro en términos interanuales es precisamente Castilla y León hemos cerrado el 2019 con un millón de ocupados hacía más de una década que no lo conseguíamos tenemos la tasa del paro en torno al 11% 11,2% cuando la tasa de paro en España está casi en el 14% tres puntos de diferencia y frente a quienes dicen que eso se produce la bajada del paro porque la gente se va no es verdad hoy hay más personas en disposición de trabajar que el año anterior hay más personas trabajando que el año anterior en Castilla y León y además hay más personas que vienen a Castilla y León de las que se van a Castilla y León nuestro problema de población es que nacen menos chavales niñas y niños de las personas que fallecen esa es la realidad nuestro modelo productivo tiene que apostar en el futuro por el talento por la innovación por la transformación digital y cuando hablo de transformación digital no me refiero solo a la apuesta por llevar la telefonía la televisión el internet de alta capacidad a cada rincón a cada persona de nuestro extenso territorio me estoy refiriendo también a hacer una administración más ágil una administración digital pero me estoy refiriendo por supuesto en esa transformación digital en el sector industrial en apostar la industria 4.0 y aquí hay grandes empresarios y representantes de empresas que están haciendo esa apuesta clara por la transformación digital por la industria 4.0 como reflexión general para todo el mundo cualquier proyecto empresarial viable que apueste por el talento que apueste por la innovación que apueste por la internacionalización que sepan que van a tener las puertas abiertas de la Junta de Castilla y León va a tener el apoyo de la Junta de Castilla y León hay iniciativas y proyectos que se reparten a lo largo y ancho de la geografía de Castilla y León todas las provincias de nuestra comunidad autónoma tienen ese compromiso del gobierno autonómico por un lado con el plan de crecimiento de Pymes por otro lado también con el apoyo de financiación y préstamos participativos para ese plan de crecimiento pero también abaratando el suelo industrial que nos parece fundamental el suelo industrial de la Junta ayudando a las empresas que quieran comprar suelo industrial o incluso ayudando a las administraciones locales que tienen polígonos industriales para que faciliten para que mejoren las inversiones las infraestructuras del propio suelo industrial algo también muy importante y que es una de las señas de nuestra comunidad autónoma es el diálogo social estaba por aquí el presidente de CECALES Santiago Aparicio ahora mismo le he perdido la referencia ahí le veo bueno el diálogo social con la Unión General de Trabajadores y con Comisiones Obreras es algo especialmente característico hemos tenido la oportunidad de firmar hace unas semanas un acuerdo muy importante en la actualización de la ley de violencia de género pero lo que se refiere al sector económico el plan de empleo que es desde luego uno de los elementos fundamentales del diálogo social de este año 2020 y tiene entre sus medidas son 165 millones de euros pero quiero destacar una medida estrella por encima de todo que es la apuesta por los autónomos para que la tarifa plana pueda extenderse hasta los 24 meses en las ciudades y en los municipios de menos de 5.000 habitantes pueda extenderse esa tarifa plana hasta 36 meses considero que la fiscalidad tiene que ser inteligente y cuando digo inteligente es inteligente y también tiene que ser moderada y cuando digo moderada quiero decir que no vamos a incrementar los impuestos ni a las personas ni a las familias ni a las pymes en nuestra comunidad autónoma antes al contrario nuestra intención es precisamente bajar los impuestos o bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos que sepan todos ustedes que mientras hay fuerzas políticas que lo que quieren es parar esa supresión de ese impuesto de sucesiones y donaciones nosotros lo que queremos es no solo pararla sino incluso incrementar el impuesto de sucesiones y donaciones nosotros apostamos claramente desde el gobierno regional desde la Junta de Castilla y León apostamos claramente por la bonificación del 99% y si no me fallan los datos que me han pasado en los próximos plenos probablemente en el pleno no sé si el último del mes de marzo o en el primero del mes de abril se aprobará definitivamente esa eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones o para ser más precisos la bonificación del 99% de ese impuesto quiero hacer una referencia al sector agrícola y ganadero en primer lugar para defender las reivindicaciones que los profesionales del campo vienen haciendo en las últimas semanas es un problema complejo que hay que dar una solución mucho más sencilla de la que está dando el gobierno de España es un problema complejo pero lo primero que tenemos que hacer es hablar bien de las personas que se dedican al campo tenemos que hablar bien de las personas que viven en el mundo rural están defendiendo nuestras señas de identidad y tenemos que defender a aquellas personas que están en un sector que ha hecho un esfuerzo importantísimo de modernización en nuestra comunidad autónoma y en toda España podemos hablar del sector por poner un simple ejemplo de la remolacha pero podríamos hablar también del sector de la ganadería del vacuno o de la transformación se ha hablado de los viñedos podríamos hablar de los ibéricos de los quesos la industria agroalimentaria es desde luego también uno de los elementos referentes de nuestra comunidad autónoma defender a los agricultores y ganaderos apostar por la industria agroalimentaria porque crea muchísimos puestos de trabajo tenemos que apostar en la defensa de la política agraria común pero también mejorar en la política de seguros agrarios que considero que es fundamental apostar por los regadíos porque donde hay regadío donde hay agua hay vida hay incorporación de nuevos jóvenes al sector agropecuario y es algo muy importante por tanto el problema que hoy vive el mundo agropecuario no es simplemente en una dirección son muchos factores lo hablaba al principio de mi intervención con el tema de los aranceles y voy concluyendo en Castilla y León tenemos un gobierno tengo el honor de presidir un gobierno moderado un gobierno estable un gobierno centrado de verdad en los problemas reales de las personas de las mujeres y de los hombres de nuestra comunidad autónoma y sobre todo que damos confianza y certidumbre además tenemos iniciativa política dialogamos con las administraciones locales dialogamos con los agentes económicos y sociales y como muy bien decía Rami en su intervención esta es una tierra de crecimiento económico de inversión una tierra de oportunidades una tierra de empleo y necesitamos empresarios pero aquí yo veo muchos y buenos empresarios muchos y buenos ejecutivos que están dando respuesta a estos desafíos y a estos retos empresarios que estéis demostrando también con vuestro quehacer diario con valores con capacidad y compromiso que ante los retos las incertidumbres y las preocupaciones que podamos tener tenemos respuestas y soluciones y vamos a salir adelante concluyo yo quiero pedirles a todos ustedes también por supuesto al Banco Santander su compromiso con Castilla y León quiero pedirles a todos que mantengamos nuestro compromiso con esta tierra y con las personas de Castilla y León yo a cambio les ofrezco el mío el de la Junta de Castilla y León que presido muchas gracias a todos muchas gracias presidente por tus palabras bueno han formulado muchas preguntas así que si te parece te voy a rogar que la respuesta sea un poco breve para poder tocar un poco todos los aspectos casi esto podría ser una rueda de prensa vamos con ello bueno hay un tema común hay varias preguntas que aluden al exceso de burocracia que hay todavía no se están llegando a más ya cerramos el grifo si os parece porque si no me voy a llenar de tarjetones hay varias preguntas que aluden al exceso de burocracia y a la selva de normativas que tienen las empresas y de hecho voy a leer esto porque esto es un testimonio que muchos empresarios yo creo que sufrís a la hora de abrir vuestros negocios y aquí hay un empresario que nos comenta para la apertura de nuevas industrias hay que esperar una media de ocho meses para obtener licencia de obras y otros ocho meses para licencia de primera ocupación esto es mucho tiempo para aguantar una inversión y para un empresario que está haciendo la junta para reducir la burocracia y las selvas normativas que hay si he hablado de muchas cuestiones pero desde luego la apuesta por la modernización administrativa es fundamental vivimos en un mundo en el que son muchos los intereses en juego vivimos en un mundo especialmente garantista la protección del medio ambiente del patrimonio del urbanismo hace que tengamos que defender esos valores y que a veces complica dificulta la posibilidad de abrir negocios es verdad también que hay muchas de estas cuestiones que no solo afectan a la comunidad autónoma que afecta también a la administración local porque cuando hablamos de algunas de estas cuestiones que usted ha referido licencia de obra no es una cuestión en el 99,9% de los casos que afecte a la comunidad autónoma sino a los ayuntamientos y en muchos casos no estamos hablando de los problemas de la burocracia de un ayuntamiento sino problemas técnicos que eso siempre a veces cuando uno se salta los controles administrativos en la administración local surgen cuestiones que luego no nos gustaría que hubieran ocurrido pero tenemos que agilizar la burocracia y sobre todo estamos trabajando internamente en ello para que en muchos casos estas licencias que hablaban licencia de obras licencia ambiental la licencia ambiental en los ayuntamientos en las grandes capitales está también delegado en los ayuntamientos para que puedan ser licencias que se puedan hacer en paralelo si también preocupa a los empresarios si va a haber seguridad jurídica la Junta de Castilla y León está apostando por reducir los impuestos mientras que en el gobierno central se está hablando de armonizar fiscalmente a todas las comunidades autónomas pero hacia arriba no hacia abajo entonces hay seguridad jurídica bueno yo sé que hay mucha gente que te paran por la calle la gente y te pregunta si la comunidad autónoma baja suprime bonifica el 99% el impuesto de sucesiones y de donaciones de padres a hijos puede el gobierno de España yo creo que la idea del gobierno de España va a ir por otro lado no voy a decidir por donde va a ir para no dar pistas pero creo que la apuesta que hacemos desde Castilla y León de bonificar el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones es la adecuada es la acertada este es un impuesto profundamente injusto donde se produce claramente una doble tributación y ahí vamos a dar toda la batalla para defender lo que es la posición de la comunidad autónoma de Castilla y León yo lo que sí invito al resto de comunidades autónomas y al gobierno de España a seguir esa política quiero decir también que si el crecimiento económico nos acompaña nuestra intención es bajar apostar por una fiscalidad rural una fiscalidad rural favorable que permita sobre todo las transmisiones patrimoniales en la adquisición de la primera vivienda en el mundo rural o la transmisión de la empresa agraria pues se bonifique ese tipo de situaciones otro tema que preocupa y además este es de plena actualidad ayer mismo por la tarde conocimos los dos primeros casos positivos de coronavirus hay empresarios que preguntan si le preocupa que esto empiece a afectar a sectores por ejemplo como el turismo dentro de poco tenemos la semana santa en Castilla y León y si la junta ya está estudiando medidas pues para evitar que afecte lo menor posible tanto al turismo y a otros sectores como puede ser también la agroalimentaria bueno no voy a entrar en lo que es el tema sanitario si decir que cuando haya una situación cuando alguien se encuentre con estas circunstancias hemos puesto a disposición en la página web de la junta de Castilla y León toda la información posible un teléfono a disposición un teléfono a disposición de todos aquellos que se puedan encontrar bueno situación de enfermedad si no me falla la memoria es el 900 222 000 por tanto si alguien que nos podemos encontrar en esta situación pues que se llame y le van a dar las instrucciones de que es lo que tiene que hacer va a afectar a la situación económica eso es una realidad al sector turismo al sector agroalimentario al sector industrial bueno lo que queremos es que esto que todo el mundo tenga claro que la sanidad el sistema nacional de salud va a responder la sanidad de Castilla y León está preparada para hacer frente este reto y bueno pues la situación económica va a afectar vamos a intentar pasarla lo antes posible estamos trabajando con sectores afectados agencias de viaje el turismo idiomático que se está desplomando en nuestra comunidad autónoma en fin estamos trabajando para que se pueda retomar una vez pasada esta situación retomar la situación económica recuperar la situación económica la normalidad económica lo antes posible otro tema que preocupa en Castilla y León el principal sector por creación de empleo ese sector la automación que está viviendo una profunda transformación nos estamos yendo hacia el coche eléctrico hacia nuevos motores también el coche autónomo un poco están preguntando qué planes tiene la Junta para apoyar este cambio de modelo que va a ser toda una revolución como no se ha vivido en el sector en los últimos 100 años sí en primer lugar de compromiso y de defensa del sector de la automoción he dicho que son 40.000 puestos de trabajo directos y vinculados con el sector de la automoción por tanto defender el sector de la automoción que está haciendo una apuesta clara por la transición ecológica pero la transición tiene que ser justa y tiene que ser transición no tiene que ser abrupta y no puede haber una ruptura yo creo que los pasos que se están dando en este sentido por las propias empresas son muy importantes se están haciendo esfuerzos por hacer del sector un sector más competitivo más ecológico más sostenible y yo creo que hay que ver los pasos en estos momentos de tanta incertidumbre mundial estar en primer lugar por garantizar el sector por apostar por los planes de futuro que tienen las empresas de este sector y saben ellos porque hemos tenido distintas reuniones que en muchos casos los he hecho yo las propias reuniones personalmente saben que van a tener en la Junta de Castilla y León a un aliado para competir en este mundo en el que nos encontramos actualmente otra cuestión es que está haciendo la Junta para apoyar la digitalización de las empresas ahora mismo todos los sectores se están transformando estamos viviendo el auge de la industria 4.0 que está haciendo el gobierno regional para impulsar esta digitalización del mundo empresarial bueno he hablado antes de las líneas de apoyo a los ayuntamientos para modernizar muchos polígonos industriales que a lo mejor tienen o no tienen fibra óptica o el internet que llega es de mala eso me parece fundamental estamos trabajando tuve ayer una reunión con el delegado del gobierno de España le he dicho que una de las ideas fundamentales que queremos hacer es la apuesta por la transformación digital porque lleguemos a todos los rincones a todas las personas a todas las empresas también esa transformación digital esa sería el primer paso el segundo paso efectivamente lo que está diciendo usted que las propias empresas apuesten por la industria 4.0 que además eso va a generar una economía de innovación y de talento en cascada que va a llegar a todos los rincones no solo las grandes empresas sino también luego las empresas auxiliares que tienen que hacer una adaptación y ahí estamos trabajando también con los distintos sectores para hacer esa apuesta de digitalización y de transformación en el proceso productivo otra cuestión que preocupa a los empresarios es la despoblación aquí en Castilla y León casi parece una maldición bíblica perdemos población constantemente es un tema claro aunque se podría dar casi para otra conferencia pero así unas pinceladas que está haciendo la Junta para cortar un poco la hemorragia poblacional que estamos sufriendo en los últimos años bueno como reflexión general este es un problema no que afecta a Castilla y León que afecta al interior de España que afecta al interior de los países más desarrollados de la Unión Europea y del mundo occidental el futuro va por la línea de que la población vaya a vivir en las grandes ciudades y sobre todo en la costa en un sitio donde tenemos ciudades pero tenemos las que tenemos y no tenemos costa porque eso es evidente pues tenemos que hacer una apuesta por tres líneas de trabajo garantizar los servicios públicos en el territorio la sanidad la educación la dependencia y los servicios sociales en segundo lugar lo he dicho la transformación digital pero dentro de la transformación digital no solo me refiero dentro de lo que es la transformación digital como nuevo servicio público llevarlo pero tiene que ser esa transformación digital aplicado a los servicios públicos para que funcione mejor también que la transformación digital permita la competitividad de las empresas que existen que se puedan instalar nuevas empresas que puedan instalarse también nuevas familias Castilla y León recibe más gente de la que se va eso es un hecho cierto es verdad que tenemos un problema demográfico pero que está vinculado no a la a los movimientos de población sino al nacimiento a la natalidad que tenemos en nuestra comunidad autónoma fallecen más personas de las que nacen nuestra población es una población de una edad media elevada por tanto se producen más fallecimientos que los nacimientos han bajado claramente los nacimientos eso es una realidad porque cualquiera podemos comprobar en nuestras familias como nuestros abuelos eran familias hipernumerosas nuestros padres eran familias numerosas y nosotros pues ya somos dos tres cuatro hijos como muchísimo y casi como excepción eso es por tanto un cambio en los hábitos sociales de la sociedad tenemos que apostar porque haya crecimiento económico y haya creación de empleo lo decía en mi intervención el crecimiento económico permite la generación de oportunidades cuando en este país uno coge los datos de cualquier provincia de Castilla y León y analizamos en el año 2008 2007 2009 y vemos la tendencia esa tendencia era al alza de crecimiento de población abruptamente se corta en el 2010 y en el 2011 y empezamos a perder población es decir el crecimiento económico es lo que hace que las personas vengan a Castilla y León y a España es decir lo que necesitamos son en España y en Castilla y León políticas que apuesten por el crecimiento económico porque eso va a hacer claramente que vengan más personas a nuestra tierra un tema recurrente en épocas de estrechezas presupuestarias los empresarios piden que se optimice la gestión de los recursos públicos y ponen un caso que casi siempre sale y es ¿por qué no existe realmente un aeropuerto que sea potente que tenga vuelos internacionales y no cuatro que todos vuelan al mismo sitio y los empresarios que quieren volar a otros países porque tienen sus empresas que exportan o están internacionalizadas todos nos vemos en la T4 entonces dentro de esta gestión de optimizar recursos si no se podría hacer realmente un aeropuerto potente en Castilla y León es un tema recurrente siempre sale bueno el tema de las comunicaciones es un tema especialmente complejo y sensible en estos momentos en los que vivimos todos los temas territoriales pues es un tema sensible es verdad que todos los aeropuertos están bajando en el número de vuelos también porque las comunicaciones con la capital de España y con los grandes aeropuertos sobre todo el de Madrid que es el que nos queda más cercano a Castilla y León aunque hay otros aeropuertos esas comunicaciones las comunicaciones los vuelos interiores ya prácticamente desde Castilla y León pues han desaparecido en España por el tren de alta velocidad la implantación del tren de alta velocidad y bueno pues esa facilidad de acceder a otros aeropuertos de otras comunidades autónomas hace que sea más fácil y ya la última porque si no no terminamos y ya creo que ya es una hora prudencial hay una empresa también que nos dice que es una pena que hay empresas que están encontrando dificultades para contratar a ciertos profesionales y sin embargo estamos viendo que hay una fuga de talento una fuga de jóvenes a trabajar en otras comunidades autónomas principalmente a Madrid que está aquí al lado ¿qué podríamos hacer? dicen tanto los empresarios como la administración pues para vender un poco la imagen de Castilla y León que es una buena tierra para que los profesionales los jóvenes se queden en esta tierra y se desarrollen dentro de nuestra comunidad autónoma pues lo primero que tenemos que hacer es hablar bien de nuestra tierra porque si empezamos a hablar todo el día mal de nuestra tierra pues la gente joven se queda con esos planteamientos tenemos que hacer por tanto pedagogía de lo bien que se vive en Castilla y León y de lo atractivo que es nuestra tierra para generar oportunidades yo creo que el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma lo dice el informe PISA es uno de los mejores no solo de España sino del mundo desarrollado el sistema universitario estamos haciendo una apuesta no solo por bajar las tasas universitarias y que seamos competitivos con otras universidades de otras comunidades autónomas también subir las becas y desde luego mejorar la financiación del sistema universitario tenemos que ser capaces también de apostar por la formación profesional y en especial la formación profesional dual estamos trabajando en esa línea para que bueno pues esos profesionales cualificados puedan hacer parte del sistema educativo en las propias empresas y lo que tenemos que ser capaces es en el ámbito universitario vincular ese talento que producimos que generamos que tiene nuestra comunidad autónoma con el sector empresarial bien para que creen sus propias empresas y generan un ecosistema favorable o bien para que puedan tener oportunidades de trabajar en empresas agroalimentación automoción y otros sectores logística turismo etcétera con esta intervención y este mensaje si antes decía Rami que en España se veía muy bien si lo comparamos con el mundo pues en Castilla y León se veía muy bien también si lo comparamos con España entonces yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar todos para que nuestros jóvenes se queden aquí si yo creo que un aplauso para el presidente por su intervención bueno os quiero agradecer vuestra presencia hoy en este acto agradecer también la presencia de Rami la presencia también del presidente de la junta y que habéis sido muy valientes habéis venido pues esos contagios que ha habido por ahí nadie ha venido con mascarilla con lo cual demuestra que sois gente con buen criterio y una vez más agradeceros vuestra presencia en el acto muchas gracias